Amigos y amigas, regresamos a Con Todo y Respeto, estamos acá hablando con Sidney Jiménez de su historia musical y si se perdieron algo de lo que pasó acá con nosotros, los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube Mi Gente 3.0, en donde van a encontrar todas las maravillosas entrevistas que hacemos por acá y estar pendientes de arroba Mi Gente 3.0 en Instagram, donde se van a conectar con todos los amigos. Nuestros invitados, todos nuestros artistas, nuestros contenidos y van a estar pendientes ahí de los premios Mi Gente que ya se acercan en el mes de septiembre. ¿Tú cómo vas, Sidney? ¿Bien, todo bien? Bien, bien, bien. Bien, acá hablando un poquito delicioso de todo lo que ha pasado, vamos a empezar a explorar tríptico. Vamos a hacer, son tres canciones, una propuesta, cortometraje, videoclip bien interesante, así que empecemos con Como Gaviota, escuchemos un poquito de esto. ¡Suscríbete! 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 Con mi amor Después de que te di mi vida Vuelas muy alto Vuelas al sol Ahí está un poquito de esto que es como Gaviota Ya disponible en plataformas digitales Sidney, ¿cómo llega el concepto de tríptico a ti? Bueno, estábamos trabajando ya con el director de arte del video Con el director de Cinema Red House Se llama Rodolfo Bustos Y Rodolfo entonces estábamos cuadrando cada video Y de repente yo me acordé cuando hablamos con el maestro Nelson Que en paz descanse Sobre las canciones Yo le decía, pero pareciera que fuera Las canciones ya estaban Claro, las canciones ya estaban Entonces él en ese momento me explicaba Cómo compuso las canciones Y yo decía, pero maestro, esa fue una tusa tremenda la suya Como que estamos hablando de la misma muchacha De la tusa salen las mejores canciones Es muy cierto, nada que hacer Y entonces pues decíamos Yo hablaba con Rodolfo y le decía Pero como que falta Digamos que en lo primero es como fantasioso Tú ves que la comparas con una gaviota Entonces pensaba yo que es como ese pensamiento Cómo vuela nuestro pensamiento Ese imaginario de mujer Nosotros siempre como que construimos Idealizamos las vidas O sea, nosotros decimos Quiero estar como en esto Siempre como que estamos por encima De la realidad En la expectativa Entonces digamos que es esa Comparación con la gaviota En el sentido de que va volando El señor por el mundo Y su pensamiento va volando Entonces digamos que estábamos en En Medellín Cantando la ópera Los payasos Con la Fundación Prolírica Antioquia Entonces nos fuimos al grupo de solistas Unos de México Bueno, de varias partes del mundo Y nos vamos a visitar el Parque Arbí Y pues a uno lo suben como en un telesférico Y luego entonces Pues ya un amigo cantante colombiano También me dice Oye Sidney Esto está como para hacer un video, ¿no? Buena idea Y yo buena idea Buena idea Me acordé de como gaviota Que tenía esta canción maravillosa Y dije ¿Sabes que sí? O sea, como que es el vuelo de la gaviota Y curiosamente Ese mismo año O sea, yo salí prácticamente de Medellín A cantar a Guayaquil, Ecuador Otra ópera Que es el Barbero de Sevilla Estábamos protagonizando allí Y entonces nos hacen una visita guiada Entonces vamos pasando el río Guayas También por un telesférico que hay Y recuerdo también Oye, pues la vida me está hablando Este es el vuelo de la gaviota La gaviota va por muchas partes Hay que hacerlo Y entonces ya empiezo yo a hablar con Rodolfo Y le digo Mira, realmente es el pensamiento El que vuela El que va por muchas partes del mundo Entonces ahí pues puse unas ciudades Que me llamaron mucho la atención Como es Trieste, Italia Allí fue donde Casualmente Recibió el título Del Giro de Italia Nairo Quintana Y es una ciudad pequeña Pero es maravillosa Yo estuve allí Y realmente cuando Cuando Estuve en esa ciudad Yo recuerdo que la sensación Era de no quererme ir Entonces yo decía Tan raro O sea, es como si Pues para los que creen En vidas pasadas Yo creo que Por ahí Que por ahí va a ser la cosa Entonces Yo lo que dije fue No, metamos ese vuelo de la gaviota Por estas ciudades Entonces vas a ver Que por el video van Incluso hay unas imágenes Muy bonitas Que grabamos yendo Para la ciudad de Ibagué Pues ahí en el río Magdalena En el río Sumapaz Hay unos planos bien interesantes Que ustedes Bien interesantes Tienen que ir a visitar Bueno Y nos vamos con la segunda parte Oigan un poquito de esto Que es Por amor Ahí lo interesante es que Para los que van a visitar En el canal de YouTube Sidney Jiménez Tríptico Se van a encontrar Que cada canción Como que es anunciada Como si fuera serie Entonces Visita la primera canción Para que te enteres De que va la historia Luego al final dice Visita la tercera canción Que es con la que finaliza Ya esta historia de amor Aquí vamos con la segunda Por amor Por amor Sí Bueno un amigo dijo Que si era por no amor Realmente el nombre Porque se ve Se ve a la modelo El amigo no El amigo no Por amor Si han creado los hombres En la paz de la tierra Por amor No hay quien no haya querido Regalar una estrella Esto suena muy bien Esto me gusta bastante Esa fusión de estilos Me parece bien chévere Sabes que esto Este precisamente Esta segunda parte Yo siento que es una de mis favoritas De esta historia Aquí ya vamos a hablar un poco De Encontrando en las tres partes Un punto en común De que se desarrolló esta historia Me hace devolverme quizá un poco En el tiempo Hasta acá Son las 8 y 27 am Y ahora Sidney Jiménez El caruso colombiano Con su nuevo éxito Si Dios quisiera Un amor Que llegó a mi vida Yo la ve Con gran ternura Ah, ¿qué tal esa tramadora? Hace un par de años Sidney nos regalaba estas canciones Yo quiero saber Si tú te devuelves en el tiempo Revisas esos 20 años de trayectoria Revisas todos los países que has visitado Revisas todo lo que ha pasado con tu carrera ¿Cómo sientes que ha evolucionado? Uy, yo diría que no Al 100, al 200% Incluso la voz también Va madurando mucho Entonces Digamos que En el canto lírico Nuestra preparación Pues es muy ardua Todos los días estamos Preparando repertorio Incluso me encontré Ya te contaba Que en el 94 fue Digamos Mi primer acercamiento Con Viendo al maestro Placio Domingo Luego trabajamos juntos En el teatro En el teatro real de Madrid Y fue una Vale la pena Contar la historia Una anécdota Él estaba estudiando Il Postino Il Postino Era una Una ópera Que él iba a estrenar Y pues Fue Tú imagínate Un señor de 72 años En ese momento Me imagino Que tendría Y todavía estaba estudiando Pues Todo el tiempo Ahí en su En el aula Del teatro Yo también coincidí con él Al lado Estaba estudiando yo En mi primer Barbero de Sevilla Y pues Dice uno Es increíble Como nos toca Todo el tiempo Estar retroalimentándonos Estar estudiando Y la invitación Pues a las nuevas generaciones A los cantantes Es que pues Adquieran técnica ¿No? Porque pues mira tú Un maestro como Plácido Que hoy en día Pues ya es octogenario Y tú te pones a ver Y todavía Está En diferentes escenarios Por todo el mundo Y cantando realmente Un repertorio Con una dignidad Increíble Entonces claro La voz va madurando Y uno va creciendo Artísticamente Si tú me dices Hace 22 años Sidney Tú vas a cantar Por el mundo Yo tal vez No lo No lo tenía contemplado Porque estudiaba Matemática pura Era un joven Universitario Acaba de pasar De un De un proceso Pues digamos Que vocacional Religioso Era bien particular Claro Porque habían vertientes Que de pronto Te desafaban de ese camino Pero afortunadamente Igual la vida Te fue enviando Hacia ese lugar Y hoy Vamos a cerrar Por acá Con este tríptico Y esto que es Voy a olvidar Cabe la cuña También decirles Que por amor Está en estos momentos Rotando por el canal Mi Gente TV Entonces para que Por favor Lo sigan Lo busquen en YouTube Y se enamoren De esta música Ahí está Un poquito De esto Que es Voy a olvidarte Quiero olvidarme de ti Voy a olvidarte Quiero buscarme otro amor Para darle todo mi calor Y los besos Que dan para ti Las caricias Que dan para ti Ya saben Un hombre Totalmente destruido Lo que Encontramos Voy a olvidarte Un cierre de historia Bien particular Este tríptico Ya está disponible En plataformas digitales Para que usted va Y se conecte Con la música De Sidney Y con todo Lo que está haciendo Por favor Regala en las redes sociales ¿Dónde vamos a poder Encontrar tu música? Todo eso Bueno Yo parezco como Sidney Jiménez Como Australia Pero la primera Ahí de iglesia Sidney Jiménez Guión bajo oficial En Instagram Tenemos Sg Jiménez M En Facebook También estamos En Youtube Como Sidney Jiménez Arroba Sidney Jiménez Music Y pues también Pues en Estamos en Twitter Como Arroba Sidney Giovanni Que es mi segundo nombre Que traduce Juan Es un nombre italiano Alguna vez cantando en Italia Me decían Hombre Pero tú naciste Definitivamente para cantar Tienes un nombre Sidney Nombre artista Y el otro Lo combinan con un nombre italiano Y naces en Ibagueto Lima No, fantástico Igual era un reto Bien interesante Pero se ha logrado Con creces Yo quiero que para cerrar Nos cantes un pedacito De cómo es ¿Qué le estás cantando ahorita? Obviamente es al amor Pero cómo le cantarías A ese amor en este momento Bueno, yo le cantaría De esta manera Para el próximo concierto El 5 de agosto El 5 de agosto En el teatro Crisanto Luque La Universidad de Exia Y en el repertorio Hay algo que se llama En mi tierra extremeña Y dice así En mi tierra extremeña Tengo un nido de amores Entre encinas bizarras Y castaños y robles Donde el pájaro quiere Que una pájara venga Para ser soberana De mi casa a la briega Ahí está Sidney Qué vozarrón tan impresionante Sidney, muchísimas gracias Por acompañarnos Vamos a estar muy pendientes De redes sociales Para que ustedes se conecten Con todo lo que pasa con Sidney Con su nueva música Y con sus presentaciones Para que los que quedaron Atojados de verle Pues vayan y lo acompañen También pendientes A arroba mi gente 3.0 Para conocer todo lo que está pasando Con nuestros artistas Y si se perdió algo De lo que pasó en esta entrevista Acompáñennos en nuestro canal De YouTube Mi gente 3.0 Ahí van a encontrar Todos nuestros maravillosos Invitados Se nos acabó el programa Pero ha sido un placer Estar acá con todos ustedes Sidney Increíble Ha sido un placer conocerte Muchísimas gracias Muy bacano Lo que está pasando Y qué vozarrón tan impresionante Amigos y amigas Siempre conectados Con todo y respeto Ya saben Lunes a viernes 5 de la tarde Aquí en mi gente 3.0 Yo soy Rolo Geek Arroba Rolo Rey al piso Geek Para enterarse De todo lo que tiene que ver Con el mundo De las series Y las películas Nos vemos por allá Hasta la próxima Y chao pues Chao Bendiciones para todos Gracias